Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. Ya saben, este magazín en la edición de viernes que acostumbramos a cerrar con asuntos de actualidad y esta tarde vamos a analizar asuntos de actualidad provincial y nacional de la mano de Mariló Narváez, vicesecretaria general del Partido Socialista de Málaga y también diputada nacional por el Partido Socialista. Mariló, muy buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Hola, buenas tardes, encantada, es un placer estar aquí. Decía a los telespectadores que vamos a comenzar, pues vamos a analizar diferentes asuntos de actualidad. En primer lugar, me gustaría preguntarte pues por ese nuevo equipo, ¿no?, de capitaneado por Daniel Pérez como secretario general, junto a tus compañeros Toñi García y Jorge Gallardo, tú ocupas una de las vicesecretarías de esta nueva etapa, poco más de dos meses los que lleva en marcha de manera oficial este nuevo equipo. Cuéntanos, ¿cómo harías tú un balance de esta nueva etapa del Partido Socialista a nivel provincial? Bueno, pues yo creo que han sido dos meses intensos en los que el secretario general está poniendo desde el primer minuto su impronta, está volviendo a los pueblos, estamos yendo al territorio, pisando las calles y conociendo los problemas de los vecinos y de las vecinas de cada una de las barriadas de Málaga, porque él tiene la doble faceta de portavoz del PSOE de Málaga aquí en el ayuntamiento y la de secretario general se tiene que dividir y la visita a las comarcas para conocer los problemas que tiene cada una de ellas. Yo creo que está haciendo un trabajo intenso y se está notando su impronta desde el primer minuto, vamos. De actualidad también, Mariló, está el tema de la sanidad. Precisamente el próximo sábado, día 19, sindicatos, comisiones sobre las UGT han convocado una gran manifestación en defensa de la sanidad pública, una reivindicación a la que el Partido Socialista también se une para reivindicar precisamente esa sanidad pública de calidad. También veíamos hace un par de meses como el Partido Socialista iniciaba también una campaña con distintos alcaldes de la provincia para reivindicar que la sanidad sea pública y de calidad. Entiendo que totalmente a favor, por eso os unista esta reivindicación, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Estamos viendo que lo que está pasando en la sanidad en estos tres años de gobierno de la Junta Andalucía de las derechas. En lo que más se están notando los recortes, en lo que más se está notando esa ideología privativa del Partido Popular y de las derechas es en el tema de la sanidad. Si hay derechos, dos derechos que nos igualan, que son fundamentales para la igualdad de los ciudadanos, son sin duda la educación y la sanidad. La sanidad nos hace iguales y en Andalucía estamos viendo cómo, yo creo fundamentalmente que por dos motivos. El primer lugar, por un motivo de ideología, de apostar por la privada en lugar de por la pública y en segundo lugar, porque son unos malos gestores, estamos viendo cómo a pesar de la cantidad de recursos que les está llegando del gobierno central por el tema del COVID, que les han llegado 2.100 millones de euros, no se han sabido aprovechar y estamos viendo las carencias todavía más de la sanidad, sobre todo en atención primaria, está siendo flagrante. La gente que se mete en la página de Salud Responde, que no responde o en Clic Salud, le es imposible sacar una cita con su médico de cabecera, porque la atención primaria está colapsada. Si colapsamos la atención primaria, se colapsa todo el sistema sanitario, porque es la puerta de entrada al sistema sanitario, empezando por ahí. Luego podríamos hablar de los 8.000 profesionales que han despedido y no solo eso, sino de los profesionales que formamos aquí en Andalucía y que se están yendo a otras comunidades autónomas porque tienen mejores condiciones laborales en otras comunidades autónomas que la que se le da por parte de este gobierno de la Junta y eso no lo podemos permitir. Andalucía, además, está a la cola de las comunidades autónomas en gasto por habitante en ratiosanitaria. Mientras que comunidades como el País Vasco o Navarra gastan 2.000 euros por habitante en sanidad, en Andalucía estamos en apenas 1.300 euros. Por detrás solo tenemos a Madrid. Entonces, lo que le reivindicamos mañana y por eso nos unimos a la convocatoria que han hecho los sindicatos es que al señor Moreno Bonilla que deje ya de no invertir en sanidad, que deje de presumir de que tiene superávit porque los ciudadanos y las ciudadanas no queremos superávit. Queremos que nuestros impuestos se gasten en donde se tienen que gastar, que son en educación y en sanidad precisamente. Y lo que queremos es que haya una sanidad pública de calidad. En Málaga, por poner un ejemplo, está siendo además flagrante y es muy llamativo el caso de cómo se está derivando a la sanidad privada. Hace unos años, hace tres o cuatro años, antes de que entrara el gobierno de la derecha en Málaga, teníamos una proporción de camas públicas, camas privadas de 80-20. Un 80% de las camas públicas estaban abiertas frente a un 20% de las camas de hospitales privadas. Y en la actualidad estamos en un 55-45. Quiero decir, la sanidad pública, la Junta de Andalucía está derivando pacientes a la sanidad privada teniendo quirófanos y camas de hospitales públicos cerrados, sin ningún motivo, porque esas operaciones se pueden hacer perfectamente en los hospitales privados. Y eso es lo que pedimos, que no se desmantele la sanidad pública y que podamos los ciudadanos tener una sanidad pública de calidad. Porque además cuando baja la calidad de la sanidad pública, indudablemente también baja la de la sanidad privada. Es así porque no tiene tanto con lo que competir. Y mañana le exigimos al señor Moreno Bonilla que escuche a los profesionales sanitarios, que escuche a los sindicatos y que escuche a los ciudadanos que vamos a salir a las calles de todas las provincias de Andalucía, diciendo que volvamos a tener una sanidad pública de calidad y que se apueste por los servicios públicos. Precisamente, Maribá, hablando de la gran afluencia de gente y de personas que se espera para esta manifestación, hoy el consejero de la Presidencia, Eliebendodo, visitaba la capital para ver las obras del río Guadalmedina y acusaba al Partido Socialista de fletar autobuses de distintos municipios a cargo de las arcas públicas para acudir a esta manifestación que la Junta de Andalucía, el Partido Popular en concreto, califica como politizada. Porque argumenta que realmente el Partido Socialista no tiene motivos para alarmar a la población cuando en la época de los socialistas todo era peor. Bueno, no es cierto. Los datos están ahí. Y lo que hay que decirle al señor Eliebendodo es que los incumplimientos de la Junta en estos tres años han sido notables. En Málaga el hospital del palo que prometieron no está hecho, el macro hospital que va por aquí, por esta zona, tampoco hay absolutamente nada. Han quitado la maternidad del clínico, que era un servicio que prestaba a muchas mujeres y han dejado solo la del materno cuando en ciudades como por ejemplo Granada tienen tres maternidades. No se entiende por qué aquí en Málaga tenemos que cerrar la maternidad del clínico para que vayan muchas mujeres a Galvez o a Quirón o a otras clínicas privadas. Es decir, en Málaga se está viendo de manera significativa cómo la Junta de Andalucía está apostando por una sanidad privada, por incentivar la sanidad privada. Lo mismo que la educación privada. Igualmente. Entonces no es verdad que el Partido Socialista flete autobuses, que no hay necesidad de ellos. Los compañeros y las compañeras y muchos de los vecinos, cuando van a pedir cita a su médico de cabecera y ven que no los atienden, o están esperando una prueba diagnóstica y no les llega, o están en lista de espera para operarse y le dicen si te operas en la privada te llamamos antes, pero si te operas en la pública, entonces ya la lista de espera no sabemos cuándo te llamarán. Los ciudadanos se movilizan. Es así. No necesitamos fletar autobuses. Yo desde luego no conozco en ninguna de... Yo estoy en comarcas de Ronda y en Sierra de las Nieves y en ninguna de las dos comarcas se van a fletar autobuses. Los compañeros vamos a ir con nuestros coches particulares y llevando a la gente que quiera venir, pues si vamos, ocupamos todas las plazas de los coches. Marino, la sanidad como pilar de defensa de lo público y también tú mismo has mencionado la educación, un tema también controvertido en la comunidad autónoma. Hace algunos meses hablábamos de la negativa, ¿no? O del rechazo de la LOBLOE, de la ley CELA aprobada por el Congreso de los Diputados y también acusáis de querer privatizar también la educación. Hace pocos días conocíamos, por ejemplo, pues cómo se daba el visto bueno para una universidad privada, ¿no? ¿Cómo valoráis la gestión en materia educativa? Pues lo mismo que en materia sanitaria. Ya lo he dicho, estamos viendo cómo en muchas escuelas se están cerrando unidades, cómo las ratios superan lo permitido que se habían bajado con el tema COVID y ahora ya se han vuelto a subir, cómo faltan profesores, cómo las bajas de profesores no se están cubriendo, las bajas por COVID y tienen que cubrirse unos profesores a otros. En materia educativa, igual en la formación profesional hemos visto el auge de la formación profesional privada. Curiosamente, el consejero de Educación tenía una empresa de formación profesional y estamos viendo el auge de la formación profesional privada frente a la oferta de formación profesional pública. O estamos viendo cómo cuando se piden aires acondicionados se ofertan igual a colegios privados que a colegios o privados concertados que a colegios públicos. No hay una ratio de preferencia de poner los aires acondicionados en colegios públicos frente a los colegios concertados. Eso ya se quitó y se dijo que a todos por igual. O estamos viendo el caso que has mencionado de la universidad privada ahora en Málaga cuando no hace falta una universidad privada porque la universidad de Málaga, vamos, yo he estudiado en la universidad de Málaga y he tenido magníficos profesores y estoy orgullosa de haber estudiado ahí. No creo que tenga necesidad Málaga ahora mismo de una universidad privada de más online o más. Sí, hemos hablado de la adhesión a la manifestación de mañana, una adhesión que se aprobó en la conferencia del Partido Socialista en Málaga, en la que usted estuvo presente y se tomaron también otras decisiones importantes. Por ejemplo, se va a celebrar en Málaga el próximo mes de marzo una conferencia relacionada con la situación hídrica y con el reto hidrológico de la provincia. Un problema muy grave que no es de futuro sino que lo tenemos ya en el presente y en el Partido Socialista pues también es muy sensible con este asunto. Tú mismo fuiste, has sido alcaldesa del Burgo y sabes precisamente lo que los municipios sufren de este problema. Creo que incluso hasta el Burgo ha tenido que sufrir cortes, cortes nocturnos, ¿verdad? Por primera vez, por primera vez en muchos años se han producido cortes continuados nocturnos y por primera vez nosotros nos abastecemos del nacimiento de agua de allí, del río Turón y no hay agua. Se capta la captación de agua, habrá que hacerla más profunda porque no hay agua ahora mismo. Y es un problema en toda la provincia. Es verdad que es más acusado en la Axarquía y en la comarca de Antequera, que es donde más acusado es el problema, pero sí es un problema de presente y de futuro en el que todas las administraciones tendrán que ponerse de acuerdo para ver cómo abordarlo, abordar las soluciones a corto plazo para ya, porque este verano vamos a tener un problema de agua si sigue sin llover y a medio y largo plazo, que es lo que piden los alcaldes. En comarcas como la de Antequera, por ejemplo, Fuente Piedra, que hasta hace poco no ha tenido agua potable, vuelve a quedarse dentro de nada sin agua potable y ya estamos hablando no ya del cultivo que necesita agua, sino del agua para beber. Entonces, es verdad que magia para que llueva no podemos hacer. Las soluciones tienen que venir de la coordinación de todas las administraciones, la administración local, la diputación provincial, la Junta de Andalucía que no puede mirar para otro lado y que en tres años no ha tomado ninguna decisión más que las que ya estaban aprobadas y el gobierno de España. No hay otra manera de afrontar este problema porque no es solo de Málaga, es de toda España prácticamente. Y en Andalucía especialmente lo estamos acusando mucho. Vamos a seguir hablando de Andalucía porque ayer Juan Espada, el secretario general de los socialistas andaluces, presidió aquí en Málaga el comité director del Partido Socialistas. Muchísimos titulares, pero bueno, los periodistas saben que siempre nos gusta destacar dos titulares claros. ¿Estáis ya preparados para ganar las elecciones y sobre todo para luchar contra la extrema derecha? Bueno, sí, yo creo que tenemos el mejor candidato, tenemos el mejor proyecto y el Partido Socialista siempre es el partido más cercano en los pueblos y en las ciudades, que duda cabe que somos el partido más implantado en la sociedad andaluza. Tenemos concejales en todos los municipios de Andalucía, tenemos la mayor parte de las alcaldías, las diputaciones provinciales que excepto en Málaga y en Almería también las gobiernan los socialistas y sin duda tenemos muchas ganas de presentarles nuestro proyecto y nuestro programa a los andaluces y a las andaluzas y de patear las calles, que es lo que nos pidió ayer Juan Espada, de volver a conectar con el territorio y de presentarnos como la única alternativa de gobierno en Andalucía frente a la extrema derecha, que por lo que vemos y hemos visto en Castilla y León, pues está arrasando en otros puntos de España y a base de populismo, que es que no tiene un programa concreto, sino recetas fáciles y populismo y entonces yo creo que el Partido Socialista tiene muchas ganas de que sean las elecciones y de poder demostrar que somos el Partido de Andalucía. Hablando precisamente, Mariló, de Castilla y León y de las elecciones, me gustaría saber, como diputada nacional, cómo se ve desde arriba, desde el Congreso, tú también lo ves, ¿no?, a nivel local, por el cargo que tiene dentro de la Ejecutiva, pero cómo se ve desde arriba la situación en Andalucía, porque aquí lleva mucho tiempo hablando de si adelanto electoral o no adelanto electoral. Ahora parece que con lo que ha ocurrido en Castilla y León, pues de pronto el Partido Popular ha cambiado de opinión y plantea dejarla como estaba previsto. ¿Cómo se ve desde el Congreso de los Diputados la situación a nivel autonómico? Mire, yo te diría que antes de la pandemia parecía que como que nada había cambiado. Era el inicio de la legislatura, no había tomado grandes decisiones o se estaban tomando pequeñas decisiones que todavía no querían, yo creo que por pudor no querían tomar ninguna más importante que demostrara su ideología, pero después de la pandemia y con las exigencias de voz, es verdad que ya se está viendo que la gente está empezando a ver, como en sanidad, porque ya no es por COVID, o en educación, cómo está empezando a ver que no están gestionando mejor que lo que gestionábamos nosotros, que están siendo malos gestores. Esto está dicho además por profesionales sanitarios y por profesionales de la educación, que están gestionando muy mal. Han gestionado muy mal los fondos de la pandemia y están gestionando muy mal. Y yo creo que ahora se ve con más ilusión con un proyecto renovado y con ganas de volver a conectar con la gente. Has dicho Mariló en tu introducción, cuando te preguntaba por el balance de esta nueva ejecutiva, que en dos meses habéis recorrido muchísimos municipios de la provincia, sobre todo para recoger las inquietudes de los habitantes, tanto de los pequeños como de los medianos y de los grandes municipios. Tú has sido diputada también provincial, por lo tanto, sabes de lo que estamos hablando, de las necesidades de los pequeños municipios. Me gustaría conocer cuál es la situación o cuál ha sido esa primera impresión que os habéis llevado de lo que los municipios necesitan. Pongo un ejemplo muy claro. Estuvisteis la semana pasada, por ejemplo, en Archidona y vais a reclamar a la Diputación Provincial que abra ya en la Residencia San Carlos. Yo no sé si en tu época, cuando eras diputada, ya se hablaba de este asunto, pero yo sí recuerdo que es un asunto del que ya llevamos varios años hablando, ¿verdad? Sí. Bueno, para los pequeños municipios, para los municipios menores de 20.000 habitantes, la Diputación Provincial es fundamental. Sin la Diputación, la mayoría de los municipios no tendríamos los servicios que nos presta la Diputación y tiene que funcionar mejor de lo que está funcionando hasta ahora. La Residencia la cerraron, lo mismo que la cerraron con posterioridad a mi época de diputada provincial, pero cuando yo estaba diputada provincial, por ejemplo, cerraron la Escuela de Enfermería en una decisión sin ningún tipo de consenso ni de nada, simplemente porque se les antojó cerrar la Escuela de Enfermería de la Diputación y ahora vemos que se necesitan profesionales sanitarios y que no son suficientes con los de la Escuela de Ronda o con los de la Universidad de Málaga. Cerraron la guardería infantil también que tenía la Diputación y ahora la Residencia, que también la cerraron. Y para los municipios prestar esos servicios es fundamental, no solo por el servicio que prestas a los mayores, sino por los puestos de trabajo que generan y todo lo que conlleva alrededor. Y la Diputación de Málaga, no en estos cuatro años, esto se viene arrastrando ya desde el 2011, desde que gobierna el Partido Popular en la Diputación, está dejando de lado a los pequeños municipios y se está centrando en las grandes poblaciones. Yo recuerdo que yo se lo he echado en cara al señor Elías Bendodo cuando era presidente de la Diputación y ellos dicen que lo dedican a los grandes municipios la mayor parte de sus recursos porque ahí está la mayoría de la población. Pero no debemos olvidar que la Diputación Provincial no está para repartir el dinero por población, sino para cohesionar el territorio. Y es una función elemental la que tiene de cohesionar todos los territorios desde Casares, Ronda, la comarca de Antequera hasta la Axarquía. Las carreteras de la Diputación Provincial de Málaga están de pena. Yo puedo hablar de la carretera de la Diputación Provincial que tengo en mi municipio, que llevamos más de 10 años reivindicando y que no se ha arreglado ni un solo kilómetro de carretera, que hay carriles que están mejor que la carretera esa. Entonces la Diputación está haciendo en muchos casos dejación de sus funciones y para los municipios pequeños nos mata. Vimos también cómo nosotros cuando gobernábamos implantamos un sistema muy bueno que era el de la concertación y pudimos ver que del 2010 al 2011, 2012, hubo un recorte brutal de casi 200.000 euros. Te estoy hablando en un municipio de 2.000 habitantes. Entonces esas cosas, 200.000 euros para un presupuesto de 2 millones de euros es fundamental. Y la Diputación debería centrarse más en los municipios pequeños, en temas como volver a abrir la residencia de Archidona o la escuela de enfermería ya ni se lo plantea. Pero bueno, son temas que debería abordar la Diputación Provincial desde ya y tiene recursos para hacerlo y debería hacerlo. Y ahora que está Mariló en el Congreso, en la Diputación Provincial, los grupos políticos presentan muchas mociones instando al Gobierno central a determinados asuntos. Se me ocurre, por ejemplo, en el último pleno, en el último pleno ordinario, pues se instaba a uno de los grupos, pues por ejemplo, pues aliviar la situación de las personas mayores en los municipios con respecto a los bancos, ¿no? A los cajeros automáticos que en muchos municipios pues no tienen acceso, ¿no? A la banca porque no hay sucursales bancarias o porque no hay cajeros. ¿Llegan realmente esas iniciativas que se presentan en las diputaciones? ¿Llegan realmente al Congreso de los Diputados o se queda un poco ahí? Llegan como petición que hace, pero luego es verdad que si el grupo político al que le corresponde no la impulsa en la comisión, entonces se quedan un poco como en el olvido. Es decir, si en este caso, aunque sea por consenso, haya sido aprobada por unanimidad, no sé, PP, PSOE e Izquierda Unida, y ninguno de los tres grupos la impulsa en una comisión, pues se queda un poco como en el limbo. Aunque es verdad que el Gobierno de España está tomando medidas en el tema de la despoblación. Por ejemplo, claro. Y la ministra de Economía ya ha dicho que a los bancos les ha dicho y a las cajas que tienen que poner los medios en los pequeños municipios y cajeros automáticos para que no se vean así de afectados. Afectados esas personas y sobre todo discriminadas, ¿no? A lo mejor con respecto a otro municipio Marilón. Otro asunto. Hace un par de semanas, alcalde de algunos municipios gobernados por el Partido Popular y también el propio presidente de la Diputación Provincial viajaron a Bruselas para pedir allí un reparto más justo, más equitativo de los fondos europeos. Ellos argumentaban que el Gobierno central no se había aportado con Andalucía como realmente merecen los andaluces. Pedían más transparencia y más gobernanza en la gestión de estos fondos europeos. Sin embargo, los socialistas acusáis a Juanma Moreno de no saber o de no poder gestionar esa gran cantidad. ¿Dónde está ahí realmente el equilibrio? No, lo dijo él. Él mismo dijo que no le iba a dar tiempo a gestionar todo el dinero, a gastar todo el dinero que se le había mandado. No es que lo digamos los socialistas, lo dijo él, lo reconoció él. Andalucía es la segunda comunidad que más fondos ha recibido. Y si no tenemos los proyectos y el Gobierno no ha trabajado para que esos proyectos se lleven a cabo y sean viables, pues difícilmente se les podrá aprobar. Que esto ya no solo depende del Gobierno de España, depende también de los requisitos que pone la Unión Europea. Y es una pena que en la comunidad que tenemos un desempleo estructural como el que tenemos y una de las tasas de desempleo más altas de toda España, no podamos gastar e invertir todos estos fondos que nos están llegando. Porque supondría un revulsivo para nuestra comunidad, para el empleo y para generar riqueza y un nuevo modelo económico. Mariló, eres considerada por los medios de comunicación como sanchista, ¿no? Estaban los susanistas y las sanchistas. En este caso, pues aprovechando que trabajas además codo con codo en el Congreso con Pedro Sánchez, con el presidente del Gobierno. Bueno, lo vemos por aquí, por la provincia. Hace algunas semanas vino, por ejemplo, a visitar la Sierra de las Nieves, la declaración de Parque Nacional. Me gustaría que nos pusieras algunos ejemplos por tratar un tema más local de cómo se trata a Málaga, cómo se trata a nuestra provincia en el Congreso de los Diputados. Haznos saber que estamos presentes y que no estamos, pues, olvidados, como dice, por ejemplo, la derecha. Bueno, la declaración de Parque Nacional, yo es que soy de la zona. Yo he sido alcaldesa y hemos impulsado desde la Mancomunidad la declaración de Parque Nacional. Entonces, para mí ha sido todo un orgullo poder haber impulsado, haber visto cómo nacía el proyecto en el año 2011 y haber estado de ponente en la ley en el año 2021 cerrando el ciclo. Y que viniera el presidente a la Mancomunidad del municipio Sierra de las Nieves a visitarnos, nos ha puesto en el mapa. Ayer me decía precisamente la alcaldesa de Tolos que ha sido un revulsivo para su pueblo que venga el presidente, porque en tan solo un fin de semana les estaban llegando las llamadas y le pedían al balneario visitar Tolos, se había llenado el balneario, se habían llenado hoteles. Sí, otro reclamo turístico que dinamita la economía, claro. El gobierno de España, a través del Ministerio de Turismo, nos aprobó, por ejemplo, una subvención para Sierra de las Nieves de 4 millones de euros, prácticamente, para el turismo sostenible y había otros municipios también a los que se le ha aprobado, Marbella, Vélez, para el desarrollo de turismo sostenible. Y ahora con los fondos europeos también vamos a tener una oportunidad de que lleguen a Málaga numerosos proyectos. Y yo creo que a Málaga se le está tratando bien. Hay temas pendientes que tendremos que terminar de desarrollar, eso es cierto. El tema del agua, por ejemplo, las infraestructuras de agua es una de las cosas que tendremos que abordar desde el gobierno y que se tendrán que poner en marcha, pero yo creo que el gobierno de España trata bien a cada una de las provincias andaluzas. Marilón, vamos a continuar hablando todavía un ratito más, pero llegamos ya prácticamente a la mitad del programa y tenemos que hacer una pausa para la publicidad, si te parece, y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, vamos a continuar charlando con Marilón Arbaez. Hablábamos antes de la publicidad, del apoyo del gobierno central con la provincia de Málaga. Otro ejemplo que vamos a mencionar es, por ejemplo, el apoyo a la Expo del año 2027, donde el gobierno ha mostrado ya su apoyo firme por esta apuesta, que también va a suponer un revulsivo, un reclamo, no solamente para la capital, sino también para la provincia de Málaga. Sí, 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 bueno, yo creo que fue el primero, fue directamente el gobierno y Dani Pérez, que también nuestro secretario general aquí en Málaga le puso empeño, los que le dieron el espaldarazo a la Expo 2027 y si lo conseguimos, pues se saldrá a beneficiar no solo Málaga, efectivamente, toda la provincia. Marilón también es miembro del Pacto de Toledo, ¿no? El Pacto de Toledo es esa comisión parlamentaria que se ocupa de defender las pensiones y de evaluar, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la revalorización de las pensiones y con el sistema de pensiones. Hace varias semanas el Partido Socialista también sacaba pecho de su gestión en ese sentido destacaba que 276.000 malagueños se van a beneficiar de una subida de pensiones, por lo tanto, seguir subiendo las pensiones para determinados colectivos, ¿verdad? Bueno, lo han visto los pensionistas en este mes de enero, el acuerdo del Pacto de Toledo, que se llegó por consenso de la mayoría de los grupos políticos, creo que solo Bildu estuvo en contra, se quitó el índice de revalorización que había puesto la reforma del Partido Popular, que puso Rajoy, y se volvió a acordar que las pensiones se actualizaban conforme al IPC. Y ya este mes de enero los pensionistas y las pensionistas malagueñas han podido ver cómo su pensión subía una media de 60 euros, 45, 50, 60 euros, porque las pensiones mínimas se revalorizaron un 3% y las demás un 2,5%, y las no contributivas un 3%. Y han podido ver cómo en muchos casos han recibido la paguita, que llamaban ellos la paguita, de 180, 200 euros las pensiones medias, unos 200 euros en este mes de enero. Entonces, es una clara apuesta por un sistema público de pensiones también y de que los pensionistas, que son los que más han sufrido al principio de la pandemia esta crisis del COVID, pues que volvamos a decirle a los pensionistas, contáis para nosotros, estáis aquí y este gobierno apuesta por unas pensiones públicas de calidad. Hablando, continuando, hablando del Pacto de Toledo, ayer, por ejemplo, el Congreso rechazó una propuesta que presentaba el Partido Popular para que el Pacto de Toledo se encargase de llevar las propuestas sobre autónomos. Y hablando de autónomos, el gobierno también ha planteado nuevas cuotas de autónomos, habrá tramos más deducibles, baja la cuota del tramo más alto y sube la mínima. Todo esto va a beneficiar realmente a los trabajadores autónomos, siempre el colectivo se queja de ser los más perjudicados de todas las medidas. Bueno, pues no está todavía aprobada la medida de la cuota, es una medida que se ha planteado porque era una de las peticiones de los autónomos a lo largo de estos años, han sido de que cotizaran por ingresos reales. Entonces, la medida que se está planteando es la cotización por ingresos reales y las cuotas que más o menos pueden quedar en función de los ingresos que tienen. Y es verdad que este gobierno ha sido el primero que ha puesto a los autónomos la ayuda del cese de actividad. Más de un millón y medio de autónomos se han podido acoger en esta crisis al cese de actividad cuando en el 2008 no tuvieron ningún tipo de ayuda. Y por primera vez hubieran cotizado por cese de actividad o no hubieran cotizado por cese de actividad. Han cobrado todos ellos mientras ha durado la pandemia y han estado cerrados o han visto disminuidos sus ingresos. Y yo creo que ha sido una ayuda muy importante a los autónomos que la necesitaban. Es así. Y el planteamiento de las cuotas lo piden muchas asociaciones de autónomos. Bueno, muchas no, pero por ejemplo UTA sí que lo pide. El que se revise el sistema de cuotas y el que los autónomos coticen en función de los ingresos reales que tienen y ve el sistema de valoración que todavía no está determinado. Lo que se ha llevado es una propuesta que ha presentado el ministro, pero todavía no está cerrada esa propuesta. Una propuesta que seguiremos entonces de cerca. Marilo, otro ejemplo de verte por distintos puntos de la provincia. Te hemos visto también hace algún tiempo en Benalmádena apoyando a los trabajadores de Tivoli World. Son creo que 85 trabajadores afectados por ese posible cierre con un conflicto con la propiedad de los terrenos, en fin, diferentes intereses que puede hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía, que en este caso es a quien le pedí protección, pues realmente no solamente por los trabajadores, que es muy importante, sino también por este emblema de la Costa del Sol y de la provincia de Málaga, este reclamo turístico y cultural muy típico de nuestra provincia. Bueno, pues las administraciones públicas pueden hacer mucho por el apoyo a las empresas y al sector. En este caso, el Ayuntamiento de Benalmádena ha puesto todos los recursos disponibles para presentarle a la Junta de qué manera se le podría ayudar a esos trabajadores y a que la empresa pudiera volver a reabrir el Tivoli. Y lo que plantean desde el Ayuntamiento de Benalmádena, que pide colaboración a la Junta de Andalucía, es que se ponga sobre la mesa el dinero que dice la empresa que necesitaría para volver a abrir Tivoli y luego ya pues se vería cómo la empresa se lo va devolviendo. Pero la Junta de Andalucía sí que puede intermediar, por una parte intermediar con la empresa y por otra parte poner el dinero que se necesita para que sea viable volver a abrir Tivoli. Otro asunto, volviendo a hablar de los trabajadores, es también la reforma laboral, ¿no? Algo que el Gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos se encuentra muy satisfecho por haberla sacado adelante. Usted mismo decía que es la única reforma de las seis que se han aprobado que recupera derechos de los trabajadores. Ha contado con el apoyo de los sindicatos y con el apoyo de la patronal. Tiene muchos objetivos, entre ellos atajar la temporalidad y el desempleo, dos grandes problemas del mercado laboral, ¿verdad? Pues sí, yo veo que estás bien informado en uno de los vídeos que hice. Es cierto que digo que es la primera reforma de todas las que se han planteado en la que se devuelven derechos a los trabajadores y es una reforma fruto del diálogo social entre sindicatos, trabajadores y el Gobierno. Y si se han puesto de acuerdo ellos, que tienen ideologías diferentes y demás, el Congreso no le quedaba otra que revalidarlas porque es una reforma en la que únicamente con la ultraactividad indefinida que plantea la ultraactividad indefinida ya valdría esa reforma. Es decir, los sindicatos dejan de tener la espada de Damocles encima para poder negociar los convenios colectivos. El objetivo de la reforma laboral, como bien dice, es crear seguridad en el empleo y que la mayoría de los trabajadores sean indefinidos. Estamos viendo ejemplos de trabajadores que se han tirado 10 y 12 años en la misma empresa encadenando contratos temporales y que por primera vez en su carrera laboral, después de 12 o 15 años, han firmado un contrato indefinido. Eso es por lo que apuesta este Gobierno, no, porque los trabajadores sigan recuperando derechos y tengamos una calidad y un empleo estable. Subir el salario mínimo interprofesional, en estos tres años se ha subido el salario mínimo de 660 euros a 960 en esta hora, casi 1.000 euros se está planteando ya la subida del salario mínimo para 2022. Esas son las apuestas y las leyes por las que este Gobierno está luchando y llevará al Congreso y espera el consenso de todos. Mariano, imagino que estuviste presente en la votación de la reforma laboral y fuiste testigo en primera persona de lo que ocurrió con el diputado Alberto Casero. Imagino que sabrás que hoy mismo el juzgado de instrucción número 2 ha archivado la causa porque el Partido Socialista lo denunció y ha dicho que no hubo delito informático, por lo tanto la jueza ha cerrado la causa. No sé cómo se vivió en el hemiciclo esos momentos. Fue yo creo que la jornada más emocionante que hemos tenido en el hemiciclo e incluso la más surrealista porque era una cosa u otra. Pero si nos centramos en lo del diputado Alberto Casero, yo creo que no es lo verdaderamente grave, sino los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que habían dicho esa misma mañana que iban a votar que sí a la reforma laboral y que su partido había apoyado la reforma laboral pactada por sindicatos y empresarios y que en el momento de la votación votaron que no. Es una anécdota que, bueno, la justicia divina o como quieran llamarlo, que Alberto Casero se equivocara en su casa, que es verdad que yo, que esta semana por el COVID no pude ir, sí que he votado telemáticamente y no es que te pidan una vez que pinche, es que tienes que confirmarlo hasta tres veces el voto. Es difícil que haya ahí un error informático porque compruebas tres veces que el voto, el sentido de tu voto es el correcto. Entonces, ahí está. Pero ya digo, lo de Alberto Casero es una meta anécdota y para mí lo realmente grave es los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que votaron que no, habiendo manifestado que votaban que sí. Acabas de mencionar en la pregunta anterior otro de los hitos importantes del gobierno es la subida del salario mínimo interprofesional, con carácter retroactivo a los mil euros a partir de, desde el pasado 1 de enero. Los sindicatos están a favor, pero la patronal, por ejemplo, se opone a esta subida del salario y argumenta que puede ser un riesgo para el empleo y para los trabajos no cualificados. ¿Cómo valoráis, Marilo, desde el gobierno esta postura de la patronal? Bueno, es algo recurrente en la patronal. Siempre el argumento es el mismo. Cuando se subió a 900 euros decían también que no se iba a crear empleo y estamos ya en 20 millones de empleos que se han creado a pesar de la subida del salario mínimo o con la subida del salario mínimo. Entonces, para la patronal es, ya los ciudadanos están acostumbrados a escucharlo, es un argumento recurrente el de no subimos, no estamos a favor de subir los salarios porque vamos a destruir empleo y estamos viendo que ese axioma no se cumple siempre porque se ha subido el salario mínimo y se está creando empleo. Ya digo, 20 millones de empleos se hay ahora recientemente. Otro asunto de actualidad, Marilo, ya para terminar lo que está ocurriendo estos días en el Partido Popular entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Entiendo que seguro que será algo que se esté comentando entre los propios diputados hoy mismo, por ejemplo, la Dirección Nacional del Partido Popular le abrió un expediente a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, por lo ocurrido, por las supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato público al gobierno madrileño, por un millón y medio de euros a una empresa del hermano de Ayuso. Dicen que también el hermano se benefició por una comisión superior a los 280.000 euros. Es algo propio del Partido Popular, pero el Partido Socialista también nos ha denunciado por presunta prevaricación y malversación, pues ha denunciado estos hechos, ¿verdad? Sí, el Grupo Socialista de Madrid, el PSOE madrileño ha denunciado los hechos y no nos dice nuevo, quiero decir, aunque hayan cambiado las personas, estamos viendo que la forma de actuar en el Partido Popular es la misma. No sé si la jueza o el juez al que le toque lo considerará delito o no, pero cuanto menos es reprochable moralmente que en la primera ola de la pandemia, cuando había esa falta de material sanitario en el que había, cuando morían tantos de nuestros mayores y demás y los sanitarios se veían que no tenían material, se haya hecho esa mordida de 280.000 euros el hermano de la presidenta, que es tu propio hermano, el que has beneficiado con un contrato, no sé si delito, ya digo, ya eso la justicia lo dirá, pero moralmente reprochable sí que es. Pues Mariló, llegamos ya a la final de esta entrevista, yo creo que hemos hecho un repaso, ¿no?, tanto por la actualidad provincial como por la actualidad nacional importante. Te damos la enhorabuena, pues, por ese trabajo y muchísimas gracias por venirnos porque además continúas con esa agenda y creo que ahora tenéis un acto también importante para hablar en la provincia de la reforma laboral, ¿no? Sí, así es, ahora voy a la agrupación socialista de Churriana para hablar de la reforma laboral y de lo que supone. Pues Mariló, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Málaga TV, gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Nosotros vamos a continuar con la marcha del programa, pero antes les voy a hacer una recomendación, les aviso que no se pueden perder cada sábado y domingo a partir de a las 10 y 10 de la noche, si tienen nuestra aplicación Zapi o siguen nuestros canales temáticos a través de la extensa red de cable de PTV Telecom, esa noche de suspense que el canal AMC nos propone. Para este fin de semana, como les digo, a las 10 y 10 de la noche, dos títulos importantes de Belco Experiment y el regalo, el sábado y el domingo, respectivamente. Te invitamos al mejor escape room del mundo, tu salón. Noches de suspense, sábados y domingos en AMC, tienes que vivirlo. Pues ya así continuamos con la recta final de este programa, ya saben que tras la entrevista intensa en cuanto a contenido y muy interesante, pues nos apetece relajarnos un poco y qué mejor manera que hacerlo, pues paseando por distintos lugares de nuestra ciudad. Lo vamos a hacer de la mano de nuestro compañero Luis Algoró, que en esta ocasión visita el distrito de Churriana. Con este paseo nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más en Málaga TV. Y hoy en Pasear por Málaga, como cada semana hacemos en PTV, queremos acercarnos a calles, a lugares, a rincones de la ciudad de Málaga, que les acercamos a través de su historia, pero también a través de las personas que nos encontramos en nuestro paseo por la ciudad. Hoy es el caso de mi compañero Pablo y yo, que vamos a descubrir de cerca lo que es este rincón que encontramos en Churriana, en este distrito de Málaga, en esta barriada, hoy en la calle Torremolinos, que luego veremos el porqué, la importancia de que haya una calle con el nombre de Torremolinos. Hablaremos con los vecinos y vecinas que, como les decimos, encontremos en este camino. Hablaremos de aspectos tan importantes como la casa llena Almena, que tenemos justo en el corazón de esta calle Torremolinos y en el corazón de Churriana. Y, por supuesto, les acercaremos una semana más aquellas curiosidades que quizás no conozcan de esos rincones llenos de vida, llenos en este caso también de muchísimos vehículos que pasan, porque es una arteria principal del distrito. Así que vénganse con nosotros a disfrutar una semana más en PTV de pasear por Málaga. Y hoy nos encontramos en la calle Torremolinos, que debe su nombre a la unión que existía entre la barriada de Churriana y lo que era la barriada de Torremolinos. Finalmente se separaron y ahora, como ya saben, Torremolinos es un municipio independiente de la ciudad de Málaga. Hoy queremos comenzar haciendo unos apuntes históricos de Churriana, donde nos encontramos. Muy cerca de la quinta ciudad de España, nuestra ciudad, Málaga, se encuentra en una situación geográfica que le hace estar a tiro de piedra del centro de la ciudad, de la Costa del Sol y del Valle del Guadalhorce, la barriada de Churriana. Churriana es una barriada malagueña que desde el 27 de octubre de 1905, el que era entonces un municipio, decidiese anexionarse por motivos que más adelante analizaremos a la entonces provinciana ciudad de Málaga. Dentro de los límites de lo que es históricamente el hoy distrito municipal número 8 del Ayuntamiento de la capital de la provincia, se encuentran los restos arqueológicos más importantes de la ribera del Mediterráneo, que son conocidos como el yacimiento fenicio Cerro del Villar, enclavados en la desembocadura del río Guadalhorce. Posteriores a ello, cabe citarse la importancia del mundo romano en esas tierras. Esto viene como consecuencia del asentamiento en las estribaciones de la Fuente del Rey, inmediatamente detrás de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil, que se encuentra en la carretera que conduce al vecino municipio de Alaurín de la Torre. Los romanos, que se enclavaron en dicho punto geográfico, intentaron canalizar el agua de dicho manantial hasta la ciudad. Los deseos, según quedaron constatados en la historia moderna malagueña, quedaron en la huerta del Correo. Pero no solo queda ahí su huella. De este momento histórico existen dos vestigios importantes de reseñar en unos anales de estas características. De un lado, la urania que durante tanto tiempo ha estado en el antiguo Museo Longiriano, que se enclavaba en el Jardín Histórico de la Concepción y que no hace tanto tiempo fue adquirida por el Museo Arqueológico Nacional para sus fondos, fue localizada en la Hacienda La Tosca, muy cerca de la actual iglesia parroquial de Churreana. Amén de ella hay que mencionar un vaso canopo de alabastro localizado en la zona de los paseros. Y es importante mencionar también el paso árabe en esta barriada. De esta civilización encontramos vestigios en la zona que hoy es el casco histórico de la localidad. De un lado está los eremitorios en los que los cristianos que aguantaron en estos lares tuvieron que resguardarse ante la invasión islámica. Estos son numerosos y palpables a día de hoy, siendo el ejemplo más considerable el que se halla en la calle actual Maestro Bert, que se ha convertido en un espacio público tras su rescate. Otras tantas muestras pueden encontrarse en casas del centro, en donde también a día de hoy puede verse restos de pasadizo de lo que fue fortaleza árabe enclavada en la zona conocida hoy como el castillo, contigua al ya mencionado templo parroquial. La incorporación de la corona de Castilla tuvo lugar en 1487 a la par que numerosas poblaciones de la comarca del Guadalhorce. En los posteriores repartimientos que se efectúan, la tierra de Churriana es codiciada. Un ejemplo de ello es que recibirán tierras el gobernador de Sicilia y el que era secretario real de los monarcas Fernando e Isabel la Católica, Francisco Ramírez de Madrid. Pero sin lugar a dudas, lo que ha de concitar nuestra atención primordial en los apuntes modernistas de la historia local de Churriana es el nuevo intento que se va a llevar de canalizar el agua de la Fuente del Rey, ya anteriormente citada, hasta la siempre sedienta ciudad malagueña. El proyecto sin lugar a dudas faraónico vivirá mil dimes y diretes, paradas y problemas que hace que quede en el baúl de los recuerdos, ya que el acueducto de Santelmo, gracias a su mejor proximidad y a la labor en el proyecto de Molina Lario, será quien venga a paliar, en parte, el problema mencionado. Y aquí estamos, en esta calle Torremolinos. Yo tengo que reconocer que les estoy contando la historia de Churriana y yo le pongo mucho cariño porque también aquí está la historia de mi familia materna, que toda es de Churriana y yo le tengo un especial cariño a este distrito y además tengo la suerte de venir de vez en cuando también a presentar algunas cositas y a trabajar también por aquí. La verdad que siempre nos encanta venir a Churriana. Y bueno, fíjense, porque no hay nada mejor que venirse a Churriana a tomarse unos churros, que no es que sea típico de Churriana como tal, pero bueno, a nosotros nos gusta acercarnos a la gente y pasear también con ellos y ver qué hacen un poco y que sean ellos los que nos cuenten también cómo viven y cómo disfrutan en Churriana. Mirad qué bien están aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Uno es mejor que otro, veo, pero... Sí, pero me sobrelleva. ¿Cómo se llama? Nuria. ¿Nuria, son de Churriana? Sí. ¿De qué zona de Churriana? De Los Rosales. Bien. Y venís aquí a comer unos churritos, a echar a la mañana. Un ratito con las compañeras de trabajo, ya a la mañanita. Eso no está mal. Esto está divino, esto relaja, vamos, al 100%. Bueno, estamos haciendo un programita hoy sobre esta calle Torremolinos, sobre Churriana. ¿Cómo se vive en Churriana? Yo vivo muy a gusto y estupendamente, la verdad. Yo doy mi punto de vista. ¿Muchos años viviendo en Churriana? Pues veinti... veintiuno. Bueno, ya son años. Un poquito. ¿Cómo ha cambiado Churriana en esos veintiún años? Porque habrá cosas que habrán cambiado, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, que por ejemplo cuando yo me vine a vivir lo que había era campo y ahora pues muchas casas, muchas... Yo es que estoy muy a gusto, la verdad. Bueno, yo os voy a preguntar un poquito, aquí en lo que es Churriana, ¿hay zonas para...? ¿Cómo te llamas, cómo te llamas? Respira, suspira. No vivo aquí en Churriana. ¿Qué vienes de paso? Declaro a visitar a mi compañera que la han operado. ¿Y te ha tocado salir en la tele, las cosas que tienes? Eso. Pero bueno, si habrás venido a Churriana en alguna ocasión. Sí, a verla ella. Eso, eso, eso. ¿Qué es lo que os gusta de esta zona de Málaga? Ah, yo la tranquilidad. Es más tranquilo que la capital. Entonces es un pueblo, pues, acerca de la capital, pero muy tranquilo. Oye, como curiosidades, en estos establecimientos de Churriana fueron de los primeros sitios donde se probó el euro. No sé si lo sabéis, pero Churriana fue el lugar de toda Europa elegido para poner a prueba el euro y aquí se lió lo más grande. ¿Usted se acuerda de esa zona? La verdad es que no, yo de ese momento no me acuerdo. ¿No le dieron euros para probar, no? A mí no. Si no te hubiera quedado con las pesetas, ¿no? ¿Qué? Yo, hombre, que me quedo con las pesetas, ya veis que me quedo. Bueno, hay que destacar de Churriana, usted de aquí, la cercanía también con la playa, ¿no? La movilidad, ¿no? La verdad que todo. Yo cojo el coche, pero lo tengo todo muy cerca. Cojo la autovía, si no es el Plaza Mayor, si no. Yo es que estoy muy a gusto, la verdad. Bueno, ¿y se puede comprar por aquí? ¿Hay establecimientos cerca? Sí, hay de todo, de todo. Lo único que es más, eso es la ropilla y cosas, pero vamos, tenemos el Plaza Mayor a tres minutos, que tampoco... ¿Vas rápido entonces a comprar? Sí, sí. Yo me manejo muy bien. Perfecto. Bueno, ¿y por aquí son Churrianeras o dónde son? De la capital. Del centro, ¿no? Del centro, ¿no? Bueno, ¿pero os gusta Churriana o no? Sí, sí, claro. ¿Qué estáis tomando? Unos cafelitos y unos churros. Un roste gringo bueno de Málaga, ¿no? Un roste gringo bueno de Málaga, ¿no? Un roste gringo bueno de Málaga, ¿no? Sí, sí, sí. Pablo, ¿tú quieres café, Pablo? ¿Tú quieres? Sí. Sí, sí, dice Pablo que sí quiere un cafelito. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, pues muchísimas gracias. Que se mejore, que se recupere y que siga invitando a sus compañeras a Churriana. Y imagino que invita a todo el mundo a que se venga a vivir a Churriana, ¿no? Yo sí, la verdad que sí. Yo lo aconsejo. Que vengan por aquí, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias y os dejamos seguir disfrutando. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros seguimos disfrutando de Churriana. Mira este caballero, que viene también de tomarse unos churritos, ¿no? Buenos días, caballero. Salam Alecún. Salam Alecún. ¿Cómo se llama usted? Mejir. Mejir. ¿Vive aquí, en Churriana? Churriana, mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y qué le gusta de Churriana? Todo muy bonito. Pues, perdona. Todo muy bonito de Churriana. Muy bonito, ¿no? Además está cerca la playa también, lo tiene todo cerca. Ah, los torremolinos, torremolinos, todo. Muy bien. Bueno, y fijaos, una zona muy cultural, donde se viven todas las sensibilidades, las religiones, donde se comparten todas las nacionalidades, quería decir. Sí. Bueno, muchas gracias. Voy con las mujeres. Muchos días. Gracias. Pues nada, a disfrutar del día. Gracias. Bueno, pues este caballero, para que vean ustedes, es que Churriana además ha sido ese cruce de cultura también, a lo largo de su historia, donde conviven muchísimas personas también, como no podía ser de otra forma. Así que lo he dicho, nosotros hemos empezado el día fuerte. Pablo ha dicho, hay que empezar paseando por calle Torremolinos, tomándonos unos churritos, un cafelito, hablando con su gente, y nosotros por ahí hemos empezado. Pero estoy pensando yo una cosa, luego se lo cuento. Vamos a seguir paseando por calle Torremolinos. Desde entonces, la fuente del rey de Churriana solo tendrá cabida en la historia para que el cabildo malacitano negocie con su agua, haciendo concesiones hídricas a cambio de un canon a numerosos vecinos. Un ejemplo de todo ello se atestigua en la lectura de las actas capitulares del consistorio malacitano. En este momento histórico es también cuando surgen los primeros apuntes sobre la Semana Santa local y la constitución de la primera hermandad, de la que se tiene constancia bajo la vocación de Nuestra Señora del Rosario, quien desde ese momento se convierte en patrona de la localidad. Ya en la historia contemporánea, distintos serán los aspectos a citar para configurar la densa historia churrianera. De un lado, como por estas tierras la Guerra de la Independencia va a circunscribirse al ardor guerrero del entonces teniente cura Antonio Muñoz, también conocido en la historia como el cura de Río Gordo, que va a hacer frente a los franceses cuando éstos llegan a los rares. Además, está el proceso de segregación sobre el municipio matriz de Churriana, de su barriada de Torremolinos, que estudios históricos solventes sitúan el 1 de enero de 1801. En este siglo XIX serán en clave los primeros escarceos anexionistas del municipio churrianero a la ciudad de Málaga, que ya desde entonces se presenta bajo el prisma de los problemas económicos, como ha quedado citado en el principio de esta introducción con la culminación de 1905, en donde amén de éstos, los deseos de los terratenientes del momento, harán que el pueblo se convierta en un barrio malagueño. En esta centuria también el punto de arranque y la importancia de Churriana en la historia del anarquismo español, así como el origen de los primeros círculos católicos obreros, que surgen como contraposición a éstos y a los sindicatos socialistas y de izquierda que en definitiva iban surgiendo. Ya en el siglo XX, en donde se conservan múltiples datos de la Feria de San Isidro, que no es la patronal, ya que el platón de la localidad es San Antonio Abad, hay que mencionar el paso por la zona de escritores de primer orden. La presencia de Brennan y su esposa, de los Caro Baroja y de McGeorgie Gris Hutchinson, o de Moreno Villa y de Hemingway, ha hecho para Churriana el lugar de descanso de múltiples escritores. Bueno, pues aquí estamos con José, con José Flores, que estaba el pobre aquí esperando, porque esta mañana se ha pinchado el coche, no había otro día más bueno, ¿verdad? Pero hay que tomárselo con filosofía. Sí, por supuesto, vivía y vivía en Chacomeare. Bueno, pero mira, ha sido en Churriana, ha sido en tu tierra, entonces se lleva de otra manera, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, José, y queríamos conocer Churriana, porque además usted se ha criado aquí. Sí, señor, sí, señor, desde pequeñito, desde toda la vida. ¿Dónde se ha criado, en Churriana? Pues precisamente me he criado en los portales del Popo, que la llaman, y luego he vivido aquí, los portales del Popo, yo ahí nací y me crié, y luego me vine a la calle San Javier a vivir, y ahora después aquí a Foirola. Los portales del Popo, que yo le tengo mucho cariño, porque es donde vive mi abuela toda la vida, mis abuelos toda la vida, y donde se han criado también muchas familias mías, luego ya le contaré y seguro que conoce a algunos. Bueno, pero bueno, lo que estábamos hablando, ¿no?, de que Churriana está a Calle Torremolinos, ¿no?, es una vía que conecta con muchísima gente, ¿verdad?, y que también ha ido cambiando, ¿no?, la Calle Torremolinos, ¿no? No, mucho, no, mucho. Siempre ha sido una calle así, ¿no? Sí, 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 prácticamente, sí. Las casas más modernitas, más cosas, pero para mí sí que igual, para mí sí que igual. Lo que es Churriana en general sí que ha cambiado, ¿no? Antes se dedicaba mucho más a la ganadería, a la agricultura. Claro, pero va, poquito a poco vamos, esperemos. Poquito a poco, ¿no? Vamos, sí, sí. ¿Cómo recuerda a Las Churriana de cuando usted era pequeño? Pues con mucho cariño, muchas cosas, mis amigos, mi cosas, mi colegio, la vida de niños, de cosas, ya de adolescente, del trabajo, pues con cariño, con cariño. Claro, y era muy diferente, ¿no?, por aquí, era muy diferente también a lo que se dedicaba a las personas, a los trabajos, ¿no?, había mucho campo, ¿no? Sí, aquí había campo. Yo le puedo hablar de mi oficio y mis cosas, de Cerraero, de Dios, de mis padres, de mis abuelos, de mis niños, igual, mis sobrinos, todos, seguimos con la… yo ya, porque estoy jubilado, ya, ¿no?, pero que sí, ahí se ha cambiado, evolucionado mucho, no sé si de Cerraero, pero como se trabaja antes a ahora, un abismo, pero un abismo elevado, elevado. Por último, nada, antes de dejarle, solamente, nada más, simplemente, que recomienda usted a la gente a vivir en Churriana, ¿no?, que se vengan a Churriana. Sí, por supuesto, es un pueblo muy acogedor, muy cariño, eso sí, de verdad, de verdad, y con muy buen agua, con buena morcilla y muy buena gente, de verdad, eso sí, eso podemos presumir de los churrianeros, o por lo menos yo soy un churrianero, para eso sí me considero. Muchísimas gracias, José. Lo siento, no te entieras, pero es que es verdad, que mi mujer me viene por ahí, me va a matar, me va a dejar tirar también. Que no le bate, lo siento, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Y no podemos dejar de destacar la casa de Gerald Brennan, que se encuentra en pleno corazón de esta calle Torremolinos. Gerald Brennan es un escritor británico que nació en la isla de Malta el 7 de abril de 1894, donde su padre se hallaba destinado como oficial del ejército imperial británico. Residió en España desde 1919, donde falleció en 1987. Considerado como uno de los principales hispanistas del siglo XX, Brennan, con escaso dinero y muchas ganas de vivir, llegó a España en septiembre de 1919, cuando apenas contaba 25 años de edad. Abandonó en Londres el grupo Bluntbury, círculo de intelectuales progresistas, y dejó allí amigos tan importantes como Lawrence, Virginia Woolf, Bertrand Russell y Morgan Foster, entre otros. En 1935 adquiere su casa de Churriana, cuya propiedad conserva hasta 1970, donde permanece largas temporadas. Su vida transcurre en idas y venidas entre las alpujarras granadinas Churriana y Alaurín el Grande. En esta localidad malagueña vivió desde el 70 hasta su muerte en el 87, con un paréntesis de menos de dos años en una residencia de Londres. En la casa de Churriana vivió con su esposa la poetisa norteamericana Jamel Wosley. Actualmente sus restos reposan en el cementerio inglés de Málaga. En sus estancias en Churriana, el escritor cultivó la amistad de otros escritores de la talla de Hemingway o Julio Caro Baroja, que también estuvieron en esta zona de la capital malagueña. Las principales obras de Brennan son El laberinto español, La faz de España, Historia de la literatura española, Al sur de Granada, Una vida propia, San Juan de la Cruz o Memoria personal, entre otras. También es autor de tres novelas y un libro de poemas. Bueno, y aquí estoy yo, que me he venido. Yo me he venido al mercado de Churriana, aquí digo, ni sabe la orina, porque yo quería fruta, yo quería fruta y yo, como medio churrianero que soy, he dicho, me tengo que venir yo aquí al mercado a encontrar buena gente. Y tenemos generaciones nuevas, generaciones que ya llevan más tiempo. ¿José Manuel era tu nombre? Juan Antonio, perdón. Oye, Juan Antonio, yo quería preguntar, ¿cómo se trabaja en Churriana? Porque, claro, queremos ver también, aquí al final ya de este recorrido, pues cómo se trabaja en Churriana. En Churriana se trabaja, pues, trabaja muy bien, porque aquí el ambiente que hay, la gente, pues, te acoge bastante bien, la verdad. Aunque uno sea de fuera, pues te acoge muy bien. Y siempre te acoge con cariño y te acoge muy bien como en casa, vaya. Yo que soy un convencido de que hay que comprar en los comercios locales, cercanos, que hay que ir a los mercados de los barrios. Bueno, qué importante es tener aquí el mercado también para los vecinos y las vecinas de Churriana, ¿no? Sí, es importante porque no solo son grandes superficies donde podemos comprar. También tenemos aquí productos de la zona del Valle del Guadalhorce, de aquí de la Zarquía, que tenemos muy buenos productos y es muy recomendable comprar los productos de la zona. Bueno, y lo bueno de trabajar aquí es que luego tú termines y tú dices, ¿me voy para la playa y los pites en los lados, o no? Tenemos cerquita también, claro. Los tenemos ahí al ladito, el Playa Mar, toda la zona de Torremolinos, toda la costa malagueña, que es, vamos, estupenda. Oye, tú que eres una persona joven para los jóvenes, ¿también recomiendas esta zona de Churriana para vivir? La verdad que yo que he estado estudiando en Málaga y demás, sé que mucha gente de Málaga y de fuera se están viniendo aquí a Churriana a vivir, porque de verdad que la zona está muy bien, está cerquita de todo y tiene prácticamente de todo. Tiene montaña, tiene playa y tiene muy buen clima, entonces es prácticamente ideal para vivir Churriana. Esto vaya. Buen sitio, buen sitio. Bueno, y queremos terminar nuestro pasear por Málaga, por Churriana, con Agustina, que decía, no me grabe, no me grabe, que vengo de hacer actividades deportivas. Pues eso es lo que yo quiero, que la gente también no deje de hacer deporte, vida saludable. Bienvenida, Agustina. En Churriana hay muchas actividades y usted las hace, que eso es importante. Yo sí las hago, yo por 40 años siento en Ignacio ya. ¿Dónde va usted a hacer gimnasio? Ahí al Centro Social. ¿Y qué actividades hacéis en Churriana? Pues mira, yo estoy haciendo ahora mismo deporte allí en la gimnasia, nos ponen muchas cosas diferentes y también estiramos antes de estar así, pero nos los quitaron, pero las vamos a hacer una reclamación y nos las van a poner otra vez. Qué bien. Oye, ¿y usted lleva ya bastante tiempo aquí viviendo en Churriana? Yo llevo 40 años ya aquí. Ya es, Churrianera casi 100%, ¿no? Es Churrianera, sí. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en esta zona en Churriana? Mira, te voy a decir una cosa, a mi churriana no me gusta, pero vivo en ella, nos reunimos aquí, pero ya estoy más acostumbrada, pero lo primero no me acostumbré bastante. Costaba, ¿no? Porque es más diferente, es más tranquilo, ¿no? Sí, es demasiado tranquilo. Bueno, pero ahora hace sus actividades y además está muy cerquita de Málaga, tiene la playa cerquita. Ah, sí, venir a la playa me encanta, yo siempre me lo esperaba, todos los días estoy en la playa. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y además viene usted al mercado, porque a usted le gusta comprar también en el mercado, ¿no? Yo, claro, a usted iba a comprar huevos. ¿Qué toca tortilla hoy, gaspachuelos, qué va a hacer? No, hoy voy a comer macarrones. Macarrones, macarrones, bueno, eso está bien. Bueno, Agustina, es que usted decía, bueno, es verdad que me costaba adaptarme, que al principio no me gustaba, que ya me he hecho a Churriana y que la gente es muy buena, como está diciendo. Yo me llevo muy bien con toda la gente de Churriana, pero yo que sé, no me gustaba mucho, yo vivía antes en otro sitio más alegre. ¿Dónde vivía antes? Yo vivía antes en la estación de Cártama, pero aquello era más ambientado que aquí. Claro. Pero ya esto está mejor que antes. Aquí hay mucha más gente ahora, ha cambiado mucho las instalaciones, ha mejorado mucho Churriana, el ayuntamiento. La misma, como cuando yo me vine. Claro. Está muy bien. Claro que sí. Bueno, y recomiendo a la gente que nos está viendo que se venga a vivir a Churriana y que venga a comprar y que venga a ver la casa de Gerard Brenas, a disfrutar de Churriana, Claro que sí, que la recomiendo. Además, mi tío está loquito con Churriana, a mi tío le encanta Churriana. Claro. Y más ahora este fin de semana, que las fiestas de San Antón se aplazaron y se celebran este fin de semana, que tenéis ahí abajo un montón de actuaciones, de música. Nos falta un perejí aquí en Churriana. Ah, yo se me ha apuntado a todas las... Yo a todos los... Ahora con el Correo de Viro no, pero antes estaba apuntada a todos. Pero con la mascarillita bien protegida, usted va y disfruta también. Ah, yo sí, llevo todas las partes. Claro que sí. Bueno, pues yo encantado de haber conocido a Agustina, que yo me voy a quedar aquí con ella, porque me voy a ir yo a comprar y llevar a comprar huevos, a ver qué pillo yo también por ahí para llevarme a casa, gracias a mi compañero Pablo. Nosotros hemos paseado hoy un poquito por esta calle Torremolinos y por esta zona más cercana también al mercado de Churriana. Les invitamos a conocer Churriana y espero hayan disfrutado del programa. Ya saben, nos vemos. Y que la cuiden más, que no esté bien cuida. Ella quiere que la cuiden más, pues ya la reivindicación ahí queda. Así que muchísimas gracias y seguir disfrutando de la programación en PTV, paseando por Málaga. Ah, mira, esto quiere dejarlo para lloverlo.